señoras y señores como todos ustedes ya lo conocen este hombre pues se ha vuelto viral en las redes sociales porque porque él es el novio el esposo el marido de la popular maría elizabeth rosales más conocida como maría chichuy correcto famosa me entiendes más por ojo me enamoré de ella ayer que estuvimos a edad se cortó a lo último conmigo qué le pareció ese encuentro a usted cómo se siente usted ahora pues yo me siento tranquilo alegre pues me entiende está enamorado estoy enamorado así es que nadie viene diciendo que ahí y por qué los cabrones no lo han cuidado los que hablan ahí que aquí que allá que muchos muchos están diciendo en los comentarios de que usted está por maría sólo por el dinero de maría y usted es interesado y tiene dinero no me entiende si yo tengo mis cositas para vivir tranquilo me gusta va a compartir con él y después y te tocó que se siente que sintió usted al besarle la boca amarilla cuando le dio el primer beso que sintió no le sentí nada compa yo le sentí más bien como como dulcitos los labios pues como 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 miel ajá es rico el paladar y que sí entonces este es el hombre que que se está comiendo de bocadito el bocadito de maría chichuy a se siente orgulloso en el bocadito compré bocadote bocadón entiendes y más bien no tengo que comérmelo de un solo porque me puedo tocar más bien me va a empachar me empacho un bebé ni quiera Dios chilindrino y no es que es pedazo de calzón sino que es calzón entero calzón y medio chilindrino no calzón y medio un calzón y medio el calzón entero no es que es pedazo de calzón por eso le digo es calzón y medio es un calzón y medio por eso me he enamorado de ella Tito Tito yo quiero que usted me le mande un mensaje a Marito el ex de María porque ahí va a salir Marito después revuelto queriéndose la quitar a usted ajá y porque lo dejó María ya le dijo porque lo dejó entonces dígale a Marito no le cumplía dígale que no venga a joder porque usted ya está con María ya estoy con ella dígaselo, dígaselo aquí en la cámara mira a Marito es que se lo estoy diciendo mira a Marito porque no se amarró bien los pantalones ahí me entiende para servirle a ella sino que ahora después va a andar ahí con Pago de Once Abara ajá fija Marito es suya ya va muñeco no es mía solo suya no es andando con bromas con nadie sí entonces ahí está la cosa no es que la cosa ahí está y que así es entiendo sí a Chirindino pues ya le cambió la vida señoras y señores este hombre pues ya me estoy poniendo ya ya más bien caretudo porque ya no va a tomar ya sí porque ahí lo que me mandó a decir aquel otro que juro no le cumplió ni verga ahora han salido revueltos los ex de María sí revueltos venga ahí porque no la cuidaron porque no se casaron con ella cuál es el problema sí y ahora que usted lo ven feliz con ella Tito le la quieren quitar le la quieren quitar oiga usted va a permitir eso no yo no lo permito ahora si ella ya los quiere de vuelta pues qué voy a hacer en el chico mano sí si ella los quiere pues lo que se le hace ella era la primera mujer que tuve yo la dejé ahí andaba enamorado y la andaba buscando hasta cuando estuvimos allá por el tapón allá sí ya después de ahí me amarré los pantalones yo dije yo no digo yo a esta mujer ya hasta aquí nomás no la volví a buscar hasta el sol de hoy sí no la volví a buscar jamás sí es que ahí tiene que ser me entienden porque como ella y ahora ya está casada muñeco y usted se siente preparado para servirle bien a esa hembra sí hombre no como no me voy a sentir preparado es que estoy preparado está dispuesto a cargarle los mojotes no estoy dispuesto compa está dispuesto a hacer el burrito de carga estoy dispuesto a lo que sea está dispuesto a cocinarle a lavarle mientras ella está acostada en una silla en la cama bueno y hasta le puedo servir la comida se la llevo ahí ahí sí está dispuesto usted a tener la casa bien limpia no pues sí también todo eso o sea que en pocas palabras aunque cuando cuando venga del monte me entiende de mirar los tiempos hay lo sucio ahí pues barro usted está dispuesto a venir usted del monte de trabajar y venir a hacer almuerzo para los dos estoy dispuesto ¿cómo? sí estoy dispuesto a todo o sea bueno o sea que a todo vaya está dispuesto a todo por el amor de esa hembra no es que ahí está es que así tiene que ser uno cuando la mujer uno hay que servirle ¿me entiende? y puede estar en la cama ahí ¿me entiende? ahí hay que llevarle su comidita me ha sorprendido hermano y te felicito me llega o sea que vos lo que vos vas a hacer es tenerla a ella como una reina como una princesa que no haga nada a ella vos te vas a encargar de todo me encargo de todo y es capaz hasta le puedo poner una cocinera para que la esté ahí ¿cómo? ¿me entiende? o sea que la esté ahí cuidando ¿cuidando? va a ser tu niña va a ser tu yo solo va a saber para qué la quiero yo usted solo la va a ocupar para en la noche y de día también también y entonces después eran estas horas y muere Tito y si llega un día que vos no le aguantas Tito no me tengo que aguantarle ¿qué vas a hacer Tito? me pegas un grito Tito no si le aguanto Tito pero si algún día vos no aguantas esa mujer Tito pegas un grito Tito yo quiero que de aquí a la casa se escucha vos lo decís vos lo decís auxilio me decís ¿cómo vas a decir? me estás agarrando a peja María chichuy porque no le cumplí ni verga me decís Mario vení a ayudarme no me loco me voy a la peja de aquí me voy para otro lado bien me voy para esa montaña para el cerro para el cerro de bachilindrín de apenado ¿me entiendes? si hombre compa si vos no le cumplies a una mujer es cosa seria compa eso es bueno es lo peor para un hombre los perros que andan hablando después pues que que dicen que es mierda que hay ahí si es verdad es que enjabonársela con huevos si está perreo pero con placer ¿me entiendes? porque la mujer es así pero usted siente con capacidad yo le hago el amor hasta por las chichis tío y te gustaron vimos que en el video en el en vivo le estuviste acariciando las chichis no en el en vivo que hicimos allá en zonadera le estuviste acariciando si hombre dejaba todo ¿vos que más querías hacerle vos? nada más cuando yo me fui a comprar la comida ustedes dos quedaron solos no solo no solo yo que le agarré así la la que la pelota y como es lo que me voy a comer le digo yo no este que dijo que no la estuviera calentando ahí pero no tenía la pelota para la ¿cómo? tenía el pene parado no ni quiera dios cuando se orinara ya tenía toda saguada o sea que cuando yo estaba grabándolo ahí vos estaba cañón no 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 igual a tener una mujer es que una mujer puede ser como sea compañero ni quiera dios tener cerchita una mujer tito usted estaba cañón tito ni quiera dios pero corajón yo te miraba como asustado como preocupado y era que no aguantabas tito si pues si no pero ella portó bien conmigo cuando usted dijiste al mando y yo quedé con ella ahí tranquilo tito y cuando fuiste a orinar hasta ganas de orinar me pegaron y costó y un viejito quería orinar ahí y yo que no le daba ni lugar ahí no es que eran choquetes de miedo que huele a la pija estaba cañón este nunca termina pero cuando yo andaba cuando yo andaba traiendo la comida no volviste no la volviste a besar hermano que yo me juguera pero se cajeron bien ella le cayó bien a usted la neta porque desde que se besaron chilindrino es que le cae bien porque yo digo que una persona no va a andar besando a cualquiera y por así bueno usted sí usted sí porque se ha besado con peñique con pancho con los perros y con los perros con peñique con pancho con los perros no iba a estar besando a maría y le da besitos de lega si hombre señoras y señores pues será porque quiero los animales porque los animales y los que lastimosamente no hemos podido encontrar a maría no le hemos podido encontrar lastimosamente pero fallamos en la búsqueda pero vamos a continuar señoras y señores porque esta pareja va a ser la pareja del año del año vamos a seguir la ruta como dijo aquel porque lastimosamente no pudimos encontrar a maría elisabeth rosales de días va de días bueno familia la del chilidino familia no creo que hagamos familia no yo digo de días o sea el apellido todo yo le estoy poniendo bueno saludos los que llegaron al final del video dejen ese like y su comentario y su comentario